¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo vamos a hablar de lo que está queriendo hacer una vez más la FIP y los juegos NFT. ¡Vamos adentro! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hay mucha gente que piensa igual que yo y otros no, a otros sí les gustan los juegos. Pero esto es de interés común para todos, así que bueno, traigo el canal porque sé que va a servir para la comunidad. Obviamente vamos a ponerlo en oculto, no me voy a extender mucho porque la otra vez lo hice súper largo, así que vamos a resumir un poquito esta cuestión y nada, sacamos una conclusión al respecto. Antes de eso, lean este artículo que nos habla, Si compramos criptomonedas en Argentina, la FIP se entera, está bueno para que lo lean, lo estaba viendo, igual es medio viejito esto hace un mes, un mes, y esto sí es real, o sea, toda plataforma de Argentina que vos operes con criptomonedas, la FIP se entera, o sea, desde ya te doy la respuesta. Pero sí, léelo porque está, no hay con qué darle, digamos. Pero sí, léelo, léelo porque es importante y además hay un montón de cosas que nos hablan que son de nuestro interés. Lo que yo siempre busco es que la gente ponga las criptomonedas afuera del país. Además, no solamente en los exchanges de afuera, sino que también lo usemos con lo que son nuestras wallets, separado cualquier exchange, es decir, que no podemos compartir datos. Ya había grabado un video acerca de que la FIP te pide las llaves privadas de nuestras wallets, eso es obviamente una locura porque no hay manera de que te pueda pedir y si te ayuda a pedir con qué justificación, o sea. Pero ojo gente, ojo, ellos no sé qué se van a inventar, pero bueno. Léanse todo esto porque la verdad es bastante interesante y merece la pena. Vamos a la cuestión, que me parece que está bueno para que lo mencionemos. Los usuarios usan los juegos Play to Air, así como quieren, se identifican con gaming profesional, deben tributar sus ingresos. Acá es una presentación, es decir, la criptomoneda no solo revolucionaron la finanza, sino también inauguraron lo que era la era de los juegos. Yo sinceramente no le hago mucho apuricio a los juegos y ahora debería de darle, pero bueno, estoy ahí, estoy ahí. Como X-Infinity, que es uno de los juegos que, digamos, a mi criterio, de hecho, es más que obvio, uno de los juegos que disparó todos los juegos en siglos NFT, o sea, es el juego top. Y siempre se mantiene ahí. La estrella del momento, dice. Además de ofrecer diversión, permite generar ingresos en dólares. En este tipo de aplicaciones, posibilitan que las familias tengan una entrada de dinero principal o contemplaria que debe tributar. Víctor Castillo, abogado especialista en cripto, nos habla un poquito acerca de esto. La gente se engaña creyendo que el sistema descentralizado no se paga impuesto, pero la actividad está grabada. No sé qué se van a inventar, gente. No sé qué se van a inventar. Lo que sí les puedo decir es que el sistema de AFIP para control cada vez es más avanzado. Cada vez pone sus ojos en nuestro bolsillo. Pero bueno. Afirma primero que hay que preguntarse si los juegos criptos son azar o, en este caso, se asimilan como sorteos, rifas o loterías que tributan un 31% sobre el 90% del premio. O bien un equivalente a los videojuegos como sport o deportes electrónicos, porque generan ganancias asociadas al azar. O sea, la capacidad de atleta digital. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. AFIP pone la mira en las ganancias por juegos y criptomonedas que impuestos se paga por cada caso. La posibilidad de ganar no está dada por la habilidad. Pagan un impuesto especial de 31% sobre el 90% del premio. El país en que se juegue también puede retener impuestos. Esto cae para todos. O sea, no hay quien se salve de esto. Acá nos habla un poquito de lo que es juegos de deporte electrónico, donde se gana, digamos, en dólares. Y se conoce la rama competitiva de los videojuegos. Los gamers profesionales pagan ganancias por habitualidad. El país cede a un torneo. También aplica una retención. Toda ganancia que vos hagas a través de internet, vas a tener que pagar impuestos. Lo que no sé es cómo se va a inventar la AFIP para que averigüen cuántas criptomonedas tenés, cuántos NFT tenés, cuánta ganancia tenés. Porque, a ver, no solamente tenemos las criptomonedas en un exchange. Yo, personalmente, no tengo criptomonedas en un exchange local, las tengo afuera. Pero eso no exime, o sea, eso no nos deja afuera de que las plataformas de carácter impositivo busquen o piden información a los exchange. Y hemos visto cómo países se han vuelto bastante apretados con este tipo de cosas. Porque mucha gente está pasando mal con todo este tema y decide comprar criptomonedas porque es la mejor opción. Y sabe que a través de eso uno puede, digamos, obtener ganancias y tener un poquito más de libertad. Pero ellos siempre van a querer poner la mano. Vamos a hablar un poquito de ese de criptojuegos. Axie Infinity. Quienes usen juegos como Axie Infinity abonan ganancias en caso de habitualidad. Eso depende cómo te esté yendo y toda la cuestión. También por la diferencia derivada de la venta del token, los NFT que se ganan se suman al patrimonio. Abonan bienes personales. Yo no sé qué inventos se están haciendo, pero cada vez... No sé, no sé, de verdad. Si el torneo es de extranjero, es una jurisdicción que se realizará en Wayne Torneo, no sé qué será, retención impositiva sobre el premio del deportista no residente. El Bolívar Argentina deberá tributar por las ganancias sostenidas en el exterior. No te salas, no te salas. Los ingresos por juegos cripto pagan impuesto a la ganancia como cualquier ingreso. No por el juego de azar, sino por el servicio de minería. Las actividades de criptomonedas no entran dentro de la legislación de juegos azar y apuestas, ya que no la son. Al comprar divisas virtuales o ganarlas en un juego, uno obtiene un activo digital. O sea, la típica compra-venta de cualquier criptomoneda. Puede usarse para abonar el comercio de liquidez y obtener ganancias. Bueno, eso no aplica porque no estamos hablando de los juegos. Estamos ganando mucha azaraza y al final no estamos yendo a la cuestión. Especialista señala que los criptojuegos brindan la posibilidad de coleccionar artículos coleccionables. O sea, los NFT intercambian por otros criptoactivos. En esta práctica, la diferencia con los juegos tradicionales radica en que los coleccionistas o elementos de este tipo de juegos se registran en una cadena de bloques. O sea, la blockchain. Perfecto. Bueno, sí, explica más de lo mismo, digamos. Un NFT, un token no fungible, es una pieza digital. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Paga el impuesto? Por supuesto, una persona que compra una pieza de arte y la integra a su patrimonio debe pagar por bienes personales. Si el dueño del NFT decide venderlo, debería tributar ganancias. El usuario realizará una prestación por la cual se debe pagar esa recompensa. Por todo y en todo y absolutamente casi todas las cosas va a tener que pagar un impuesto por lo que hagas. Ya sea que tengas, que vendas y demás. A lo fin es práctico, alguien que paga puede hacer algo. Entonces ese algo de su prestación nos corresponde a aplicar sobre la remuneración de un impuesto correspondiente. Bien, acá nos habla un poquito de lo que es el sport, que son los juegos de deporte electrónico. Después nos habla un poco de los cripto-juegos, que es más de lo mismo. Zona de riesgo. Bueno, esto nos habla un poquito de que depende, digamos, el momento en que vos obtengas la ganancia, es cuánto vas a pagar en cuanto tú a lo que es el impuesto en la FI. Obviamente, ellos quieren que vos ganes para poder sacarte un poco más. Pero si vos perdés o bajas la moneda, ellos no van a poder quitarte tanto. No es que no te van a quitar, pero no va a ser mucho. Y después, bueno, más de lo mismo. Realmente no, no tiene mucha complicación. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Esto es una realidad. Hoy más que nunca, los juegos blockchain están cada vez más fuertes. Las ganancias en NFT son cada vez más fuertes. Y yo, sinceramente, me encantaría que el banco, las billeteras virtuales, la FIB, puedan aceptar las criptomonedas y entenderlas, ayudarnos a que cada vez uno pueda crecer. Pero en vez de eso, no, la rechazan. Y tratan de empobrecerte cada vez más. Lo que yo te voy a invitar a que hagas es que te eduques. Educate financieramente para entender esto, para atajarte sobre esta situación y para que te des cuenta de que aunque el gobierno quiera controlarte, no lo va a poder hacer o por lo menos vas a poder protegerte de la mejor manera posible. ¿Cómo? Educándote. La educación, como siempre digo, te va a llevar a nuevos caminos. Es por eso que en el canal secundario, ahora cuando arranque el año, vamos a empezar a hablar todo el tema de lo que corresponde a eso, ¿no? De la educación financiera, de cómo prepararte, de cómo llevar adelante todas estas cosas. Así que bueno, gente, hago un spoiler de paso del canal secundario. Y además, les invito a eso. Recuerden que tenemos un sorteo activo que va a finalizar ahora en lo que es Navidad. Así que nada, hablando también de lo que es la educación, te va a ayudar muchísimo. Si no sabes de qué te hablo, creo que te voy a dejar la tarjeta por ahí arriba de lo que es el sorteo para que puedas estar ahí, echarle un ojo y prestar mucha atención porque sé que va a estar muy, pero muy bueno. Nada más por este video. Si tienes preguntas que quieras hacerme, lo puedes hacer en mis redes sociales o también, obviamente, abajito en la descripción. Nada más, gente. Nos estamos viendo. ¿Dónde? En un próximo video. Bye. ¡Gracias!